En esta oportunidad vamos a hablar sobre liderazgo empresarial en tiempos de pandemia y al respecto queríamos manifestar que los tiempos cambiaron. La realidad de hace un año es diferente a la nueva realidad. El líder tradicional, el líder antes de la pandemia pues tenía que manejar una serie de elementos como por ejemplo trabajo en equipo, liderazgo, manejo del tiempo, manejo de conflictos, negociación, etc. Hoy en día hay que añadir dos ingredientes más, el teletrabajo y el uso de la tecnología. ¿Cómo lograr que las empresas sean totalmente competitivas y productivas en tiempos de pandemia y en tiempos posteriores a la pandemia? Ese es el arte o ese es el trabajo del nuevo líder post pandemia. Y al respecto el líder debe preocuparse fundamentalmente en cuatro elementos. El primer elemento es manejar adecuadamente a las personas, que las personas sean totalmente eficientes en sus trabajos. En segundo lugar, el segundo elemento es que las personas tengan un trabajo excelente de manera profesional y técnica. El tercer elemento es que la organización como resultado de los dos primeros factores funcione de manera correcta. No obstante, estos tres elementos no serían suficientes si la organización no se desenvuelve en un entorno ético, en un entorno innovador, en un entorno de estar permanentemente aprendiendo y enseñando, en un entorno de buscar soluciones donde normalmente no existen soluciones. Al respecto, y para complementar con estos consejos, es muy importante trabajar en la persona, trabajar en el ser. Por eso es que me permito recomendar, si queremos trabajar en una organización que trabaje como un relojito, contando con profesionales que sean profesionales de clase mundial, debemos empezar por ser personas. Inicialmente debemos en las mañanas respirar, leer, salir a caminar, de repente hacer un poquito de deporte, porque si la persona está bien, el liderazgo de la empresa estará bien. Bueno, nuevamente, cualquier comentario, por favor, nos nos alcanzan al gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Nuestro teléfono es 219-1788 y nuestro correo es peempresa-camaralima.org.pe. Nos vemos siempre y espero que estos consejitos hayan sido de utilidad, no solamente para las empresas, para los empresarios, para las personas y en general para nuestro país. Nos vemos siempre. Gracias.